¿Qué es lo más importante para nosotros fue haber escuchado de boca del señor Presidente de la República una definición, que es la siguiente. La seguridad pública es responsabilidad del Estado, y la responsabilidad de los dirigentes es conducir al fútbol. Esas dos definiciones a mí me dejan muy satisfecho. Por supuesto que en el tema de seguridad no son, si bien es responsable del Estado, al ser una actividad privada y al ser los estadios, los propios de los clubes, como el Estadio Centenario, que es patrimonio compartido de la Asociación Número de Fútbol con el Estado, hay un mínimo de obligaciones que tenemos que cumplir. Está también en el compromiso, que ya no es tan nuestro, sino del Estado, de aprobar en el Parlamento una ley que permita ejercer el derecho al control de los ingresos, o sea, el derecho de admisión. Pero eso es algo que va a llevar un poco más de tiempo. En concreto, y como acontecimiento más importante, habrá fútbol y habrá policías en las tribunas. ¿El tema político de la AUF hablaron? No, no, para nada. O sea, el que dejó absolutamente claro el señor Presidente, que el fútbol es responsabilidad nuestra. Gracias. 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 Gracias.